Este lunes finaliza la 56ª edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias que arrancó desde el pasado 2 de marzo. Para dar inicio al festival en este balneario del Caribe colombiano, se realizó un homenaje al director y guionista argentino Gaspar Noé a través de una retrospectiva de sus películas. El cine de medianoche es el lado más extremo y provocativo de este encuentro cinematográfico. La medianoche de Cartagena se convierte en el espacio perfecto para recibir producciones que rompen los esquemas comunes de la cinematografía y proponen retos y experiencias únicas a sus espectadores. El pasado sábado, la actriz norteamericana Susan Sarandon se robó los aplausos con su crítica mordaza al candidato republicano Donald Trump y el apoyo al proceso de paz en Colombia durante el homenaje que se le rindió en el festival. La banda de música mexicana Zoe estrenó en el marco de esta edición su documental Zoe Panorama, una crónica de los últimos 20 años de la agrupación. El festival que finaliza este 7 de marzo es también un espacio propicio para la literatura, tanto que el académico colombiano Ricardo Chica presentó el libro Cuando las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.